Imagina por un momento vivir en un planeta donde solo existe agua. En el universo existen mundos impresionantes que la ciencia astronómica día a día va descubriendo y confirmando, como es el caso de los planetas oceánicos, los cuales son cuerpos cubiertos de agua y con diferentes presiones astronómicas según el diámetro del mismo. En la ciencia ficción ya hemos visto varios de estos mundos que resultan fascinantes, así como el planeta Miller de la película Interestelar. Este resulta ser un mundo lleno de agua líquida pero con una peculiaridad muy interesante y es que la presión parece ser igual a la de la Tierra, pero con una gran cantidad de olas gigantes. Esta vez el telescopio James Webb nos deleita con el descubrimiento de un exoplaneta oceánico que orbita una estrella en un sistema binario a tan solo 100 años luz de nosotros. Denominado como TOI 1452b, es un poco más grande que la Tierra tanto en tamaño como en masa y también se encuentra en una zona habitable de su estrella, que se esconde debajo de los profundos océanos de este increíble exoplaneta. ¿Acaso hay o habrá en un futuro Tierra firme para que una civilización avanzada se desarrolle? Acompáñanos a descubrir este maravilloso descubrimiento del telescopio James Webb. TOI 1452b es el exoplaneta oceánico que más se parece a la Tierra y que su radio y masa sugieren una densidad mucho más baja de lo que cabría esperar de un mundo que está compuesto básicamente por metal y roca como la Tierra. Se cree que este exoplaneta en realidad es rocoso y que, por decirlo de alguna manera, está inundado por inmensos océanos que cubren toda su superficie rocosa de agua. El telescopio James Webb detectó pistas de la existencia de este exoplaneta y científicos de la NASA se concentraron en su objetivo utilizando un instrumento adjunto al observatorio Mount Magnetic en Canadá. Se espera que el telescopio James Webb realice espectrografía de atmósfera tal y como lo hizo con WASP-96b en sus primeras imágenes. Asimismo, como este mundo oceánico se encuentra en la constelación de Draco y el James Webb podrá observarlo en cualquier momento y época del año. Los datos generales de este descubrimiento han sido publicados en la más reciente edición de The Astronomical Journal en un documento firmado por Charles Cadieux, director del equipo de investigación de exoplanetas y doctorado de la Universidad de Montreal. Charles Cadieux comentó lo siguiente de TOI 1452B. Es uno de los mejores candidatos que hemos encontrado hasta la fecha y debajo de ese colosal océano se esconde una superficie rocosa como la Tierra. Se sabe que en el universo existen más planetas de este tipo, como es el caso del exoplaneta LHS-1140b, a tan solo 41 años luz de la Tierra. Descubierto gracias al test y al instrumento SPREZO, el observatorio europeo austral en China, este planeta parece tener un océano gigante de agua líquida y es un exoplaneta ideal para la búsqueda de biomarcadores o signos de vida. Está situado en la zona habitable de su estrella y una enana roja cinco veces más pequeña que nuestro Sol. El exoplaneta en cuestión completa la órbita alrededor de su estrella en 24.7 días terrestres. En la zona habitable de su estrella también encontramos a su hermano LHS-1140c. Las nuevas observaciones del sistema publicadas en la revista Astronomy & Astrophysis se han realizado con el instrumento de última generación ESPRESSO y con el observatorio espacial TES de la NASA. Los datos han servido para obtener valores muy precisos de las masas y radios de ambos planetas 6,5 masas terrestres y 1,7 radios terrestres para LHS-1140b y 1,8 masas terrestres y 1,3 radios terrestres para LHS-1140c permitiendo calcular no solo su densidad, exactamente igual que la de la Tierra en ambos planetas, sino también caracterizar su composición interna, esto es, la distribución del núcleo, manto y corteza de los planetas así como la cantidad de agua líquida que pueden tener. En el caso de LHS-1140b, los cálculos apuntan a una superficie cubierta por un océano de agua líquida. Como indica George Littlebox, investigador del CAV y autor principal del estudio, se trata del planeta situado en la zona habitable donde se ha podido cuantificar de forma más precisa la potencial cantidad de agua líquida presente, lo que convierte a LHS-1140b en uno de los mejores planetas para la búsqueda de biomarcadores. Otro mundo oceánico descubierto es GJ-12140b, el cual ya está confirmado por la NASA. Ubicado en la constelación de Ofiuco, a 40 años luz de distancia de la Tierra, no se sabe con total certeza que en su interior exista vida, ya que la presión que hay en este exoplaneta tan solo es comparable con la de una olla a presión, y cualquier tipo de vida que exista debería estar adaptada a semejante presión y haber desarrollado grandes corazones e incluso tener tamaños inmensos comparados con monstruos marinos sacados de nuestras peores pesadillas. En el caso de Teo-1452b, se sabe que la presión es muy agradable, como la de nuestro planeta, lo que aumentaría considerablemente las posibilidades de encontrar vida tal y como la conocemos en nuestros mares. Por otra parte, la capacidad de encontrar algún tipo de vida superior que pueda haber evolucionado allí es totalmente cuestionable, ya que no hay indicios de que alguna civilización pueda desarrollarse en este tipo de ambientes marinos puesto que no existe tierra sólida a sus alrededores. Las posibilidades de vida inteligente van disminuyendo. ¿Quién sabe si en un futuro la superficie rocosa que existe debajo de esta capa oceánica salga a flote y le deje al planeta un aspecto muy parecido al de la Tierra, con océanos y superficies rocosas a lo largo y ancho del planeta? Las condiciones de vida en Teo-142b son ideales para el desarrollo de la vida. Lo único que falta es una superficie rocosa para que la vida inteligente se pueda desarrollar. Por otra parte, el equipo de investigación seguirá adelante con este tipo de investigaciones para corroborar más datos importantes sobre este fascinante mundo, el cual sabemos muy poco, pero los datos mostrados hasta ahora son realmente espectaculares y el parecido con la Tierra es realmente asombroso. Estaremos atentos a cualquier novedad para mantenernos informados. Muchas gracias por ver el video y si te ha gustado no olvides darle tu like y suscribirte.